¡Suscríbete! Arrancamos bien arriba este programa que tiene un montón de cosas Y recuerden, no estamos solo aquí en la TV Pública, de ninguna manera También estamos en Canal Pacapaca, en Canal Encuentro, en los cuadernillos, en la radio y en la plataforma web www.seguimoseducando.gov.ar Así es, porque nos seguimos cuidando, seguimos cuidando a los demás Y como queremos que se haga efectivo el derecho a la educación, seguimos educando en todas estas plataformas Exactamente, y recuerden que pueden comunicarse con nosotros como siempre A través de Instagram, siempre y cuando sus historias estén públicas Y etiquetándonos en arroba seguimos educando, arroba canal pacapaca y arroba TV guión bajo pública Y recuerden que ahora también tenemos otra manera de comunicarnos que es el chatbot Exactamente Es así, que agendando en su WhatsApp al 1132-752-139 se pueden comunicar Y si no, vamos a ver este videito que lo explica perfectamente Pero el chatbot Tenemos una gran noticia Nos alegra saber que ahora también podemos acompañarte para que sigas aprendiendo Pero a través de nuestro WhatsApp Anota bien el siguiente número 11-32-75-2139 si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011-32-75-2139 si estás en otra provincia Te invitamos a compartir con nosotros todo lo que aprendiste hoy sobre los contenidos que vimos en la clase del día Y así responder cualquier duda Después de cada programa, chateá con nuestro bot y contestá las preguntas Contarás con pistas para llegar a la respuesta ¿Te animás? No te olvides El teléfono es 11-32-75-2139 si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011-32-75-2139 si estás en otra provincia ¿Ya lo agendaste? Escribinos Seguimos educando Ahí está, ya agendaron el número del chatbot Porque si les queda alguna duda o si quieren seguir practicando Los pueden hacer por ese medio Pero también tenemos la suerte de que esta semana estamos acompañados Así es, porque queremos que esta aula crezca y crezca y crezca Y también queremos que ustedes tengan la posibilidad de participar aquí con nosotros en la clase Así que hoy recibimos a dos amigas que me parece que están en comunicación en este momento ¿Puede ser? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo vas? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Hola! Ahí la vemos a Renata Renata, ¿en qué provincia de la Argentina estás y cuántos años tenés? De la provincia de Santa Fe y tengo 7 años, de 8 años ¡8 años! ¡Ya lo cumplimos! ¿Y vos, Juliana, nos querés contar cuántos añitos tenés y de dónde sos? Soy de Treleu, Chubut y tengo 7 años Vamos todavía, Juli y Renata que siempre nos mandan sus fotos Que siempre están compartiendo a través de Instagram Y hoy nos acompañan acá en el estudio Y quiero preguntarles si se animan a recibir con nosotros a la señora Julia ¿Se animan? ¿Se animan a bailar con nosotros el tema de la señora Julia? ¿Sí? Ya se preparan Perfecto ¿Nos ponemos de pie entonces? ¿Estamos? Vamos todavía ¿Qué suena entonces el tema para recibir a la señora Julia? ¡No lo dice! Seguimos educando, va a comenzar Tenemos un programa que es genial Con la escuela no se puede comparar Pero nos acompañamos para estudiar Segundo y tercero La mano viene arriba Que aquí llegamos, Mauricio y Agustina Pero nuestra clase está incompleta todavía Sin la señora Julia que nos guía Con juegos, con cuadros, con libros Para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa Desde casa, todas las mañanas Señor Julia, Señor Julia, Señor Julia, Señor Julia ¡Ah! 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 ¡Vamos todos días! Muy bien, Renata y Juliana ¿Cómo están, Señor Julia? Buenos días a todos, segundo y tercero Hola, Abus, hola, Mau Hola, Juli, hola, Renata ¡Qué alegría tenerlas acá en el programa! ¡Qué bien que bailaron! Sí, no muy bien, se hicieron el paso del ave Sí, lo hicieron perfecto Hicimos todas juntas ¡Ah! 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 Hay que practicarlo ese, hay que perfeccionarlo Muy bien, perfecto Bueno, ¿cómo están? ¿Estamos preparados y preparadas para empezar el programa? ¿Y la clase de hoy? ¡Sí! Bueno, entonces tiene que sonar el timbre, ¿verdad? ¡Que suene el timbre! ¡Que suene el timbre! ¡Ah! Y ahora sí, empieza el microclase. Ahí está. Ahí está, muy bien. A las chicas también, llegó hasta Santa Fe y a Trelew. Llegó hasta Santa Fe y a Trelew. Claro, es para que el timbre recorra todo el país. Exactamente. Muy bien. Bueno, toda la semana nos estuvimos preguntando, ¿una familia o muchas familias? Seguimos en esa pregunta, ya la venimos respondiendo. Pero hoy, en particular, nos vamos a preguntar, por un lado, ¿por qué nadie es como nosotros ni nosotras? Porque somos únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Interesante, ¿eh? Vamos a responder, vamos a ver cómo respondemos esa pregunta. Y la otra pregunta también, que hoy nos hicimos dos, es ¿cómo son las familias en diferentes lugares y en diferentes culturas? Ah, me encanta. Y es que sí, ¿viste? Cada familia, lo venimos hablando, es súper particular. Algunos tienen una cultura, otros tienen otras. Hay familias grandes, hay familias pequeñas de todo tipo, ¿verdad? Es verdad, sí. Hay familias, a lo mejor, con dos papás, con dos mamás. A lo mejor, solo con un papá o solo con una mamá. Bueno, hay familias que no tienen hijos. O hay familias también, que no tienen hijos. A lo mejor, que tienen mascotas y que tienen un gato, que tienen un perro, que tienen peces. Hay familias de amigos y amigas que se convirtieron en familia. Que conviven, que comparten una casa, por ejemplo. Lo que me parece que pasa siempre es que siempre tenemos a alguien o a algo que nos recibió, que nos cuida de alguna forma, que nos enseñó cosas y hasta que nos deja también algunas cosas, ¿no? Como que tenemos quizás algún recuerdo, alguna enseñanza o hasta algún objeto que heredamos de esa persona a la que consideramos familia. A mí me pasó mucho eso, porque yo soy la menor de tres hermanas. Entonces, por supuesto, la ropa de la más grande pasaba a la del medio. La del medio llegaba a mí. Siempre tuve ropa heredada de ellas y de mucha gente de mi familia también. Claro, totalmente. Yo también, bueno, de mi hermana hago cosas también de mis abuelas o de algún también, de algún amigo de mi papá que después... ¿Saben qué se me ocurre? ¿Qué se te ocurre? Que podemos buscar hoy alguna cosa, algún objeto, elemento que conservemos de nuestra familia, que lo hayamos heredado o que lo tengamos en casa y que sea de algún familiar. Puede ser mamá, hermano, hermana, tía, tío, abuelo, abuela, tatarabuelo. Puede ser de, bueno, quien sea que consideremos familia. A ver, entonces, chicas, vamos a buscar algo que tengamos de la familia. En casa lo mismo, buscamos algo, yo qué sé, un plato que nos dejó la abuela. Una remera que me prestó el primo. Un buzo que heredé de mi hermano más grande. O puede ser un reloj, por ejemplo, o un bowl que heredé de un plato. A ver, miren lo que traje yo. A ver, ¿qué trajiste vos, Agustina? Miren, esto, capaz que los chicos en casa... ¿Qué es eso? Se preguntaron los chicos. Este fue el primer teléfono que tuve en mi casa, en mi infancia. Esto es un teléfono, chicos, lo puedan creer o no. Y lo raro es que no tiene botones, tiene disco. Mostrarle a los chicos cómo se discaba antes. Entonces uno levantaba el tubo y no era tampoco que llamaba a quien quería. ¿Cómo que no? No, no. ¿Dónde buscás los contactos ahí, Agustina? Claro, no, era así. En el colegio nos daban una lista, como cuando toman lista con todos los apellidos. Y teníamos que hacer una cadena. Entonces el que empezaba el apellido con A llamaba al siguiente, y ese al otro y así. Entonces acá levantabas, veías si tenías tono. Cuando había, así iba girando. ¿Ven? Y vuelve. Uno y discabas. Tres. ¿No? Ponías el número hasta ahí y da la vuelta solito. Ahí va. Este fue el primer teléfono que tuve en mi casa. Después pasamos al de botones. Después pasamos al inalámbrico, o sea, el que no tenía cablecito. Ay, el inalámbrico. Y mucho después llegamos a los celulares. Se habré pasado tardes enteras hablando por teléfono. Sí, ¿no? Salvo cuando de repente llegó el internet, ¿viste? Y vos levantabas el teléfono y sonaba... Era, desconectense, que quiero hablar por teléfono. Claro, era o internet o teléfono. No podías usar las dos cosas. ¿Y vos qué trajiste, Mau? Yo traje, porque yo heredé de mi abuela sus joyas. Porque a mí me gustan mucho los accesorios. Y entonces de ella tengo este collar de perlas. Muy, muy, muy bonito que me regaló. Así que bueno, lo guardo con mucho afecto. Buenísimo. Me encanta. Ay, sí, por favor, Lucilo. Ahí va, Lucilo, claro que sí. Pero por supuesto. Claro. Y a ver, Ju, ¿vos qué tenés de tu familia? Ay, qué hermoso. Muy lindo. El broche muy lindo. Yo traje algo que ya había traído, pero que es un objeto que uso mucho. Ajá. Pero a la vez es una herencia. O sea, no la tengo guardada ahí, sino que la uso un montón. Y es este pañuelo. Ay, me lo fabrico. Me fabricaba a mi papá hace muchos años y los vendía. Fíjense, mi mamá tiene uno muy parecido también. Hay otro color que son los que quedaron. Y lo uso un montón. Antes, cuando era más chica, hasta lo llegué a usar de vestido. Mira. Me encanta. Lo usé para actuar en la foto antigua. ¿Se acuerdan? Cierro. Lo uso acá de pañuelito. Bueno. Muchos usos. Muchos usos. Lo amo, este pañuelo. Es hermoso. Así que herencia de trabajo de mi padre. Vamos a preguntarle a las chicas qué objetos encontraron. Juliana, ¿vos qué encontraste, por ejemplo? ¿Qué es ese vestido? Un vestido que me dio mi abuela porque mi abuela bailaba. ¿Bailaba flamenco? ¿O de qué danza es? Sí. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Como un vestido español! ¡Me encanta! ¡Qué bueno, Juliana! ¡Hermosa, Juli! Y Renata, ¿qué elemento agarramos para la foto? Yo traje un platito para guardar joyas. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Hermosa. La vajilla heredada es hermosa. Eso pasa mucho. La vajilla heredada. Así que agarramos bien fuerte nuestros elementos, nos sacamos la foto del día. Entonces, acá, muy bonitos, con las chicas, yo voy a hacer como que estoy llamando. ¡Hola! Yo me pongo luciendo mi collar de mi abuela. ¿Cómo que no está? ¿Y a qué hora lo encuentro? Y ahí nos ponemos. Fota ahí. A las dos. A las tres. ¡Esa! Sonrío, sonrío, sonrían y saluden. Sonrían y saluden. ¡Hermosa! Buenísimo, luciendo todos los elementos. Espectacular. Y ustedes en casa pueden hacer lo mismo, chicos y chicas. Nos comparten el elemento que guardan de su familia o lo que quieran a través de Instagram. Arroba seguimos educando. Arroba canal paca paca y arroba tv guión bajo pública. Así es. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a ver un videito hablando de todo esto que estamos diciendo? Sí, con mucha atención. El video que es Somos Iguales y Diferentes. Vamos a ver. Somos Iguales y Diferentes. ¡Suscríbete! 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 Hay muchas formas de ser familia. Somos Iguales y Diferentes. Muy lindo eso. Tal cual que sí. Es lo que venimos viendo en esta semana, donde la temática es familia. Y ahora la señora Julia nos trae otra historia muy interesante. ¡Ay! ¿Vamos a tener un momento de lectura? Renata, Juliana, ¿a ustedes les gusta el momento de la biblioteca? Pueden hacer sí con los deditos, pueden hacer más o menos, pueden hacer... No, no me gusta. Bueno, no sé, lo que les parezca. ¿Bien? Sí. ¡Sí! ¡Estamos todavía! Entonces vamos a escuchar una historia que nos trajiste, ¿no es cierto? Sí. Traje un libro que yo lo leía también de más chica, puede ser en segundo, en tercero, en cuarto también, que es de un autor muy conocido que se llama Luis María Pesetti. ¡Luis María Pesetti! Palabras mayores. Ídolo total, le mandamos un beso grande a Luis María, que bueno, yo también, toda mi infancia, en mi escuela de teatro, leíamos mucho a Luis Pesetti. Tengo sus CDs, sus libros, nada, yo soy un gran fan de Luis Pesetti y de hecho hace poco me animé a escribirle un mail y me contestó, muy contento, muy amoroso, así que Luis te mando un beso muy grande. ¡Qué genial! Bueno, muy bien, entonces tenemos acá, Nadie te creería, es uno de esos libros que tiene diferentes cuentos cortitos y el que vamos a leer hoy, lo tengo acá marcado, se llama Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? Buena pregunta. Es parecida, muy similar a la pregunta que nos hacemos hoy, así que vamos a ver qué nos dice Pesetti sobre esto. Muy bien, nos ponemos cómodos, cómodas, que vamos a escuchar esta historia. La mamá de Joshua es peruana, el papá es estadounidense y él nació en México. Flavia, que los conoció en un viaje, le pregunta a su mamá, ¿por qué ellos no hablan como nosotros? El papá y la mamá de Flavia son brasileños y viven en Brasil, pero sus abuelos maternos son una señora danesa casada con un señor brasileño. Ellos viven en Venezuela. Sus abuelos paternos son un señor italiano casado con una señora inglesa. Estos viven en Brasil. Cierta vez ganaron un premio en un concurso de televisión. Raúl los vio desde su propio país y al saber cómo estaba compuesta esa familia, le comentó a su mamá, ¡qué raros son! Los padres de Raúl son colombianos. El papá es pastor protestante y Raúl a veces juega en el templo. En la escuela tenía un amigo llamado Esteban, que siempre le preguntaba, Raúl, ¿qué se siente tener un papá medio cura? Esteban se fue a vivir con su familia a Canadá por una beca que consiguió el padre. Sus abuelos son polacos, originarios de un pueblo que ya no existen, pues desapareció durante la guerra. Se escribe con un amigo que se llama Miguel y en una carta, este le dijo que le sonaba extraño que toda la familia se hubiera mudado solo porque el papá quería estudiar. El papá de Miguel es judío, pero la mamá es católica. Cuando se pusieron de novios decidieron que festejarían todas las celebraciones de las dos religiones. Vamos. Su amiga Teresa le dice que tendrían que elegir porque nadie puede tener dos fines de año en un mismo año. ¿Oh sí? ¿Por qué no? La mamá de Teresa estaba separada y ya tenía un hijo cuando conoció al papá de Teresa, que también estaba separado, pero no tenía hijos. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos y a los dos años nació ella. Martín, que es uno de sus compañeros de escuela, le preguntó a su mamá, ¿por qué esa familia se armó de a pedacitos? Los papás de Martín y Josefa, su hermana, vivían a media cuadra de distancia cuando eran niños. Fueron amigos durante la infancia y se pusieron de novios a los 17 años. Han estado toda la vida juntos. Juan, que practica judo con Martín, le argumenta que vivir siempre en el mismo barrio debe ser del lamar de aburrido. El papá de Juan es ingeniero en computación, pero heredó de su familia un camión con el que hace mudanzas, si no son muy grandes, y ellos mismos han cambiado de barrio siete veces desde que él nació. Juan chatea con un amigo que se hizo a través de internet. Vive en México y se llama Joshua. Él no entiende cómo Juan y su familia pueden vivir mudándose toda la vida. La mamá de Mirta trabaja en un supermercado. La de Tomás es gerenta en un banco. El papá de Raulito es negro y su mamá, blanca. Los papás de Iñaki son blancos. Los papás de Sushiro son japoneses, pero nacieron en Perú. El papá de Alberto es alto y gordo. El de Cristina, flaco y alto. La mamá de Elsa es baja y se queja de tener una cola demasiado ancha. La mamá de Sofía no es ni alta ni baja, pero tiene el pelo rizado y a ella le gustaría tenerlo lacio y largo. Al papá de Eduardo le encantan los deportes, igual que a la mamá de Inés, pero al papá de Ignacio le gusta relajarse viendo tele mientras toma una cerveza. La mamá de Eugenio odia el fútbol, pero a la mamá de Coqui le encanta ir a la cancha. La mamá de Jair es musulmana. El papá de Teo es católico, pero la mamá dice que no cree en nada. Los papás de Susana tienen una señora que los ayuda en la casa. Los papás de Mirta deben hacerlo todos ellos mismos. Los papás de Alberto son mexicanos, pero están separados, aunque viven en la misma ciudad. Los papás de Carolina no están separados, pero el papá trabaja en una empresa que está en otro país, vuela los lunes a la madrugada y regresa los viernes por la tardecita. Solo está en su casa los fines de semana y durante las vacaciones. Y cada uno ha preguntado alguna vez a su mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Si nos sentiremos identificados, ¿no? Uf, pero en mil partes nos relató. Yo tengo, puedo contar, tengo mi familia que vive en Rosario, pero mis papás se mudaron a Corrientes, donde nació mi hermano y yo, que somos correntinos. Pero la hermana de mi papá se mudó a Buenos Aires, donde nacieron mis primas, que son porteñas. Y bueno, y así, 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 toda la familia somos un poquito de Rosario, un poquito de Corrientes, un poquito de Buenos Aires, y después nos enteramos que mis bisabuelos, algunos son de Francia, otros son de Italia, otros son de España, y de alguna manera todas las familias así se arman de a pedacitos. Claro, a mí lo que me gusta de esta historia, y vamos a ver si a Renata y a Filiana también les gustó alguna parte, pero lo que me gusta es que todos se van haciendo preguntas, y unas preguntas que son más que esperables en algún punto, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con algo distinto, novedoso, se hace preguntas. Y entonces, uy, esto es raro. Cuando uno dice, esto es raro para mí, es porque no lo conoce. Ahora, fíjense que a todos y a todas algo les parece raro de otros y de otras, porque claro, porque son distintos a ellos. Entonces alguien que vivió toda la vida en la misma casa, dice, ay, qué raro mudarse siete veces. Y alguien que se mudó siete veces dice, qué aburrido debe ser quedarse todo el tiempo en el mismo barrio y la misma casa. Y alguien dice, qué raro festejar dos fines de año. Y hay quien diga, qué raro festejar uno solo. Claro, exactamente. Entonces, vieron como todas estas familias tan particulares y tan distintas, con diferentes procedencias, con diferentes celebraciones, con, bueno, diferentes casas, barrios, se van conociendo y haciéndose preguntas entre ellos. Exacto. Y qué importante preguntarse cosas, ¿no? Porque si no nos quedamos como, esto es así, de esta manera. Y no, miren de cuántas otras puede ser. A mí me hizo pensar, además de que saben que mi familia está por el mundo, pensaba en mis sobrinas que nacieron en Europa, ¿no? Y la primera vez que fui a visitar, yo decía que me llama Agustina y me decían, ¿Agustina? Como que era rarísimo el nombre. Y de repente yo me encontraba con gente que se llamaba Montserrat y me parecía raro. Entonces cuando mis sobrinas nacieron, tuvimos como que elegir sus nombres en base a que ambos países lo entendieran. Miren qué loco, porque claro, en algunos países se usan unos nombres, en otros otros, nos resulta raro, pero qué hermoso que esas rarezas se junten para hacernos a cada uno tan únicos. Qué lindo lo que decís, Agustina. Y a ver, Renata, Juliana, que estuvieron escuchando el cuento con nosotros, ¿qué les pareció? A ver, habilitamos ahí los mix. ¿Te gustó, Juliana? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? O nos podés contar vos cómo es tu familia, o si tienen algo así particular. Mi papá vivió en Buenos Aires, pero vino hasta acá. Ah, muy bien, mirá. Ahora están allá entre Leo, muy bien. ¿Y en tu caso, Renata, siempre estuvieron ahí en Santa Fe? Eh, no, yo vivo en Rosario. En Rosario. Pero los niños están en Pergamino, o en La Plata, o en Salta. Mirá, mirá, por todo el país. Qué lindo, para cuando podamos viajar ir a visitar a toda la familia, ¿no? Hablando de viajar, y hablando de conocer familias distintas, trajimos otra familia que queda mucho más lejos. Ah, bueno. ¿Vienen, chicas? ¿Vamos a viajar? ¿Viajamos? ¿Viajamos entonces? ¿Renata y Juliana viajan con nosotros? ¿Les parece? Vamos todavía. ¿A dónde vamos a viajar? Uy, ese planiferio. A ver, ¿a qué parte del mundo vamos? Todo el mundo. A ver, ¿a dónde nos vamos? Mirá, estamos ahí. Ahí estamos. Habría que tomar ahí a Renata y a Juliana. Claro, pero ahí, saltan con nosotros. ¡Uno, dos y tres! ¡Ay, cuidado, señor Juliana, no se caiga! ¡Ay, qué pareo! ¿A dónde llegamos? Llegamos a Mongolia. Exactamente. Llegamos a Mongolia, en donde vive un niño que se llama Erdene. Mirá, hablando de nombres que nos parecen extraños a lo mejor, y quizás un nombre re común en Mongolia. Claro, capaz que es Juan para nosotros, ¿no? Erdene tiene 10 años y su país es Mongolia, en Asia Central. Vive en una zona remota llamada Tzalu, donde su familia cría caballos, vacas, ovejas y cabras. Durante la mayor parte de la semana, Erdene, sus padres y su hermana, más joven, o John Erdene, viven en un pueblo situado a 9 kilómetros de Tzalu, por lo que ambos pueden ir a la escuela del pueblo. Vuelven a Tzalu los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Ah, mirá, van y vuelven. Van y vuelven y se quedan cerquita de la escuela para poder ir y no tener que viajar tanto todos los días, fijos. Claro. Bueno, y la familia de Erdene se compone por diferentes personas. A ver. Rentsen es el padre y pasa la mayor parte del día cuidando de sus animales. Su madre, Badam Zuren, trabaja como contable en Sergelén, donde está el colegio de Erdene, y cuando termina su trabajo, hace las tareas de la casa y ordena a las vacas. Mirá. Erdene tiene dos hermanos mayores, Batmuj y Mujbat, y una hermana mayor, Ulziu. Bask Moon está casado y tiene una hija de un año. Mirá. Mirá toda esa familia y todos esos nombres que nos resultan tan extraños porque, bueno, justamente son de otra cultura. Exacto, como su vestimenta, que podemos ver, que se visten distinto a como estamos vestidos nosotros ahora, por ejemplo, porque están en otra zona, y vemos como la mamá, por ejemplo, parece que es contadora, pero al mismo tiempo ordena animales. Me hace acordar, cuando leímos de este mismo libro, la familia de Oscar, que él iba a la escuela y después, cuando volvía, también trabajaba con, ayudaba en su casa con animales. Así que, fíjense, bueno, son familias que quizás no viven en las grandes ciudades, como Rosario, como la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y el nombre Erdene quiere decir algo precioso. Ay, qué lindo. Mi nombre completo es Rensen Erdene. Rensen es el nombre de mi padre. Ah. Mi época favorita es el verano, porque hace calor, puedo montar a caballo y cuidar del rebaño. Una vez, cuando estaba con los animales, apareció un lobo. Y me asusté tanto que eché a correr. Uy. Lo más divertido del mundo son las carreras de caballos, pero en ellas participan unos 300 jinetes. Así que, no gano nunca. Oh. Y Erdene va a la escuela. Y la asignatura favorita es el educación física, porque le encanta el deporte. Vamos, señor Vir. ¿A ustedes les gusta el deporte, Renata y Juliana? Ah, ¿pueden hacer así? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Les gusta educación física? Muy saludable. ¿Qué, Vir? ¿Tiene algún deporte favorito que les guste jugar? Yo, voley. ¿Vole? ¿Y Juli? ¿Y vos, Juliana? Danza. Me encanta. Pero, por supuesto, como viendo el cuerpo, con ese vestido. Claro, pero seguramente en la escuela, Renata y Juliana, igual que Erdene, también aprenden matemática, literatura. Literatura y Erdene, la lengua mongola. Ah, mirá. El mongol moderno utiliza el alfabeto cirílico, pero ahora también se está enseñando a los niños a escribir en mongol tradicional. Mirá. Este igual, recordemos que es un libro antiguo, así que probablemente esta información ya debe cambiar. Pero bueno, fíjense que interesante, como a Oscar también, que le enseñaban en la escuela Aymara. Aymara, y como acá pasa, que hablamos de los pueblos originarios, y hay escuelas donde se estudia guaraní, por ejemplo. En Mongolia, cultivar la tierra es difícil porque el clima es muy duro, pero la tierra es ideal para apacentar ovejas. Por esa razón, los mongoles comen mucha carne de cordero y muy pocas verduras. Una de las comidas favoritas de Erdene es la sopa de fideos con carnero. Mirá. Uh, mirá qué rica esa comida. A mí, por ejemplo, creo que mi comida favorita que preparaban siempre en casa se llamaba ropa vieja. Ah, ¿pa' qué se le llamó? Claro, y eran como unos pedacitos de carne que se mezclaban como con cebolla, morrón. Mirá, acá me están haciendo así, claro, ropa vieja. Ropa vieja. Claro. Juliana, Renata, ¿ustedes tienen una comida favorita, por ejemplo, que coman con su familia? A ver, ¿cuál, Juli? Por ejemplo, Juli. Empanada. Empanada, empanada de mi papá. Qué rico. Y, Reni, ¿qué comen de rico ahí? Yo, milanesa con puré o tarta de verdura. Increíble. Increíble. La verdad, qué rica la milanesa. Qué ganas de comer. Qué ganas de comer la comida que se prepara en casa, ¿no? Este sabor es único. Así que, bueno, qué interesante, ¿no? Viajamos por el mundo, leímos una historia con un montón de diferentes familias, hablamos de las nuestras también. Y nos vamos respondiendo a esta pregunta de por qué nadie es como nosotras ni nosotros. Y porque de alguna manera todos somos diferentes y todos tenemos una cultura distinta, tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia historia, y eso es lo que nos hace únicos y está buenísimo. Así que ahora, ¿qué les parece si vamos con Mi Familia? Y enseguida volvemos con la clase de música. Mi, fa, 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 mi, fa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos seguimos cuidando. Mientras convivamos con el COVID-19, estas son algunas cosas que podemos hacer para protegernos entre todos y todas. Dentro de nuestro hogar tenemos formas de demostrar cuánto nos cuidamos y protegemos. Es importante mantener las manos limpias y desinfectadas. Una adecuada higiene de manos reduce riesgos. Si estás en tu casa, lava tus manos con agua y jabón cuando entras a tu casa, antes y después de comer, si tocaste objetos que vienen de la calle y hacerlo frecuentemente. En lugares públicos, usa alcohol en gel para limpiarte las manos luego de tocar superficies u objetos. Es muy importante mantener los ambientes ventilados para que el aire se renueve. Limpiar superficies disminuye la posibilidad de infecciones. El uso de barbijo protege a otras personas justo antes de que inicien los síntomas. Su uso es obligatorio durante las salidas. El uso correcto del barbijo implica tapar no solo la boca, la nariz también va dentro del barbijo. Mientras menos seamos en los espacios públicos, más pronto podremos disfrutarlos en plenitud. Por eso, quedate en casa a no ser que sea estrictamente necesario. Cuando salgas, recordá lo siguiente. Respetemos el distanciamiento físico durante las salidas esenciales o de esparcimiento. Mantene una distancia de al menos dos metros en filas, en negocios y en las salidas de esparcimiento. Y siempre con el barbijo puesto. El virus está circulando. No lo olvides. Nos tenemos que cuidar entre todos y todas. Si te cuidás, cuidás a los demás. Nos seguimos cuidando para seguir aprendiendo. Y acá estamos preparadísimos para la clase de música con el profe Mauro. ¿Cómo estás, profe? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien, acá muy entusiasmados con todo este despliegue de utilería. Un montón de instrumentos porque hoy estamos hablando de las familias. Diferentes familias, diferentes maneras de familia. Y los instrumentos también tienen familias y se pueden agrupar en familias. Es verdad. Las familias de instrumentos. Entonces hoy vamos a charlar un poco de eso y de paso vemos algunos instrumentos, charlamos de las procedencias, escuchamos, exploramos. ¿Qué les parece? Me encanta. Me encanta. Bueno, como les contaba recién, los instrumentos se pueden agrupar y se pueden pensar en diferentes familias. Exacto. Por un lado tenemos los instrumentos de percusión, ¿sí? Que es lo que sirven para hacer ritmos. Existen ideófonos, que son aquellos que vibran y a partir de la vibración de su propio cuerpo suenan. Y existen otros que son membranófonos, que son con membrana. Esos son los de percusión. Existen otras familias de instrumentos que son aerófonos, instrumentos de viento, ¿sí? Pueden ser flautas, que se les ocurre, saxo. Ay, sí, qué lindo. Trombón. Clarinete. Clarinete. Bien. Hola a las chicas. Las saludos. Están acá. Qué lindo tenerlas acá en la clase de música. Estuvimos en la primera clase que están. ¿Viste? Están acá Reni y Yuli que nos están acompañando. Ahí está. ¿Ustedes tocan algún instrumento? ¿Les gusta alguno en particular? Chicas, a ver, Reni, por ejemplo. Eh, sí, tengo, eh, no tengo ningún instrumento a mano, pero sí me gusta la guitarra. ¿Te gusta la guitarra? Muy bueno. ¿Y a vos, Yuliana, te gusta tocar algún instrumento? Sí. Por ejemplo. El piano. El piano. Qué lindo. Por ejemplo, el piano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será un instrumento de percusión, de viento? Ah, el piano tiene ese truco, ¿no? Que uno cree que es de una manera, pero es de otro. Es de cuerdas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, existen otros instrumentos, otra familia, que son los instrumentos de cuerda, ¿sí? Son los que suenan a partir de la vibración de una cuerda. Por ejemplo, el piano vibra a partir de eso de una cuerda. El más conocido, por ejemplo, la guitarra, el arpa. Por ejemplo, Mau. Exacto. Pero vieron que uno no se imagina que el piano es de cuerdas, pero tiene cuerdas por dentro, ¿verdad? ¿Quieren que vayamos mirando instrumentos y vamos pensándolos por familia y vamos armando todo? Me encanta. Por ejemplo, vengan por acá, me muevo por acá. A ver. Acá tenemos muchas cuerdas y tenemos, por ejemplo, muchos instrumentos de cuerda diferentes. Podemos ver algunos si quieren. Sí, perfecto. Por un lado tenemos la guitarra. La guitarra ni la presentamos, ya la tocamos siempre. La conocen perfectamente y la vemos muy bonita. Exactamente. Esta es una guitarra, por ejemplo, acústica. Se llama que tiene cuerdas de acero. Tiene esa particularidad. Las hay también con cuerdas de nylon. Hay muchos tipos. Hay guitarras, por ejemplo, con 12 cuerdas. Uy, esas están re buenas. Existen guitarras eléctricas. Esas guitarras necesitan de un amplificador. Y un amplificador, exactamente, y un cable. ¿Y hay algunas, Mau, que tienen la mitad de un tipo de cuerdas y la mitad de otro? Si tengo seis cuerdas, tres son de un tipo y tres son de otro. Mira, justamente quería hablar de eso. Las familias de instrumentos son para agruparlos, pero también existen muchas variaciones y muchas intervenciones que hacen los músicos y cambios que hacen. Y muchos músicos que utilizan sus instrumentos de manera muy personal. Y he visto cosas rarísimas. Por ejemplo, conozco un guitarrista que hay una cuerda que no la usa. Ah, mira. La saca y usa cinco cuerdas, pero no saben las cosas hermosas que hace con esa guitarra de cinco cuerdas. Bueno, después imagino que están, por ejemplo, los luthiers, que a veces, por ejemplo, el grupo Le Luthier, que inventan sus propios instrumentos con objetos que van combinando, digamos. Exactamente. Por ejemplo, esos instrumentos son de una familia muy particular. Porque, por ejemplo, acá tengo otro instrumento de cuerda, ¿sí? Este se llama el cuatro y es de procedencia venezolana. Hermoso. Ustedes van a, por ejemplo, los venezolanos es como su guitarra. Vos vas a Venezuela y es muy común que tengan un cuatro y tiene una sonoridad muy dulce. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Me hace acordar al charango que estuvimos viendo antes. Lo que canté recién es la vaca mariposa del maestro Simón Díaz, que es un gran maestro de la música venezolana. Entonces, el cuatro de la música venezolana. Después tenemos el charango que vos dijiste recién, Agus. Mirá, ahí está. Que tuvimos toda una clase con el maestro Rolando Goldman, que le mandamos un beso grandísimo. Y los que quieren saber, o las que quieren saber un poco más sobre el charango, pueden buscar y volver a ver la clase de Rolando, ¿sí? Y a ver cómo suena el charango, Mauro. Claro, es como un poco más alegre, como brillante. Brillante. ¿Se acuerdan lo que nos contaba Rolando? Estos sonidos remiten a una región, ¿sí? Y el charango es propio de nuestra música andina, de Bolivia, de Argentina, ¿sí? A ver si saben esta que dice. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un agua que lleva para bailar. ¡Esa! Y como decía Rolando, que lo pueden ver, como les digo que estuvo buenísima esa clase. Hermosa. Hay muchas técnicas distintas para tocar el charango. Hay rasguidos, hay rasguidos redoblados. Y también hay arpegios, punteos. Bueno, grandes maestros del charango como Rolando, claro, y como Jaime Torres también pueden escuchar. Ahora, Mauro, ¿qué pasa acá? Mira, porque estos dos instrumentos son muy diferentes, pero me parece que se llaman parecidos. Sí, son dos ukeleles. Sí. Hay uno que es mío, no sé si se dan cuenta cuál. Mirá, combina con tu buzo. Sí. Y quería preguntarles a ustedes, ¿no? Sí. Por eso les pedí que se traigan sus ukeleles. Sí. Mau, ¿vos qué sentís cuando tocas el ukelele? ¿Por qué te dan ganas de tocar un instrumento de cuerda? ¿Por qué lo elegiste? Y yo elegí el ukelele principalmente porque es un instrumento que se puede transportar, que es livianito, que es chiquito, pero a la vez este tiene una particularidad porque este es un ukelele tenor, digamos. Eso mismo iba a decir. De la familia de los ukeleles, pero es un poquito más grande. Después le sigue creo que el concierto. Sí. Y después creo que viene el soprano, que es el que tiene Agustina. Exactamente. Tu ukelele tiene casi el tamaño del 4, mirá. Si los ponemos juntos. Wow, claro. Y los dos tienen cuatro cuerdas. Igualmente son dos instrumentos diferentes porque si los miran de costado, miran esta particularidad. El 4 es mucho más ancho y tiene una tapa atrás muy finita, casi de madera, muy finita. Miren, chicas, el 4. Tiene más resonancia. Claro, tiene una resonancia diferente. Muy bien. ¿Se animan a tocar algo los dos? ¿Tocamos algo juntos? A ver si me sale. No, toca algo tuyo primero. Yo sé que tenés algo ahí preparado que me encanta escucharte. Es que yo, por supuesto, tengo esto, se lo voy a agradecer a mi novio Tute que me sorprendió con esto hace menos de dos meses. Así que por supuesto todavía estoy aprendiendo, no sé rasguear y todo, pero pensando que estamos en la semana de la familia, pensé en una canción de Muruguru Guaya para dedicarla a mi familia que dice así. Las horas de la vida más comunes, la suerte en el guión universal. historias incendiándose en el aire, postales que nos muestran la ciudad. ¡Hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Un aplauso, Agus. ¿Hace cuánto que tocas vos el ukele? De verdad no hace ni dos meses, porque en agosto me lo regalaron. Bueno, acá está. Podemos ver cómo Agus agarró hace re poquito el charango y ya toca algo que yo me emocioné un montón. ¡Ay, qué hermosa! Ahí está. ¿Mau, teníamos vos también? Nos regalas un pedacito de lo que es distinto, a ver cómo suena el truco. Claro, y este lo que tiene es que al ser un poquito más grande... ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Se llama U. No, me tiré. Samuel Obeder Reyn. Bueno. Un lugar arriba del arco iris. Bueno, los instrumentos de cuerda, y sobre todo estos, por ejemplo, que son de tamaño chiquitito, tienen esa dulzura y eso que nos hace el oído tan bien, ¿no? A ver, vamos a ver los otros. Sigamos, sigamos un poco más. Vamos, que tenemos un montón de instrumentos y se va a pasar volando el programa. Vamos a pasar ahora a los instrumentos de percusión. Muy bien. Tenemos por un lado, tengo para mostrarles, el cajón, el cajón peruano, miren. Acá está el cajón peruano que tiene un agujero del otro lado. Estos cajones, les cuento un poco la historia, ¿sí? Se tocan acá por su tapa y tiene una caja de resonancia muy linda. Este tipo de instrumento nace en el puerto de Lima, cuando llegan los inmigrantes y en los cajones tenían la mercadería, entonces se sentaban ahí en largos viajes muchos de estos inmigrantes africanos que estaban desarraigados y lo que tenían era el ritmo y su música para estar en su lugar, así que se ponían a tocar con los cajones y ahí es que nace el cajón peruano. Está muy, muy ligado a la música afroperuana, como les decía, y a la música de los inmigrantes y de la música de, bueno, los instrumentos que tienen que ver con los esclavos también. Así que tiene una historia muy rica. Hacemos así un picadito de los instrumentos. Hacemos un pocurrí. Espere que tengo otro para mostrarle, miren. Tenemos acá el tambor chamánico, miren. Es muy común este tipo de tambores, bien grandes, en muchas regiones y en muchas comunidades y muchas veces tiene un sentido de pedir, de pedir buena cosecha, de pedir salud, de pedir sanación. Y por ahí ahora ustedes desde casa no pueden sentirlo, pero tiene una vibración muy fuerte. Se siente, de verdad, en el cuerpo. Y esa vibración muchas personas les hace sentir muy bien. Y muchas veces hay terapias incluso del sonido, que con el sonido y con esa vibración se siente muy bien. ¿Puede ser que este instrumento tiene algo que ver con eso también, Mauro? Yo usaba este instrumento, yo hacía círculo de tambores con los genios de la familia Lerner que les mandó un beso. Ahí va. Y usábamos este ovni. Miren, este se llama ovnidrome, es un instrumento, como les decía antes, de percusión, pero idiófono, es decir, vibra y a partir de la vibración suena. Es un tambor de lenguas, ven que tiene las notas. Miren, escúchenme a ver si se dan cuenta de qué notas estamos hablando, miren. Las notas naturales. Las notas naturales, Mauro. Yo, re, mi, pa, sol, la, si, do. ¡Ah, muy bien! Viene esa clase. Son las notas musicales, cántalas como te salen. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Hermoso! Y también te sirve para tocar canciones, mirá. Puedes cantar. Duerme, 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 negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. ¡Lino! Duerme, duerme. ¡Hermoso! ¡Hermoso! También es un instrumento que tiene que ver con sentirte bien. Uy, este lo usamos. Este lo usamos alguna vez, que tiene esta particularidad. Un efecto de sonido. Se llama tambor. Que tiene una membrana, ¿verdad? Que vibra a partir de este resorte. Exactamente, se llama tambor trueno. ¡Wow! Porque así suena, como un trueno. Muy bien, Mauro. Perfecto, ¿qué más tenemos? Rápidamente vamos a llegar. Otro instrumento, les muestro más. Este es muy particular, miren. Me lo prestó el profesor Gaspar. Y se llama berimbau, miren. Uy, me encanta este. Es un instrumento de percusión, pero que tiene cuerda también. Por eso les decía que las familias, hay muchas familias diferentes, muchas maneras. Este se golpea, no con un palo, ¿sí? Y es un instrumento que está ligado a una danza que se llama capoeira. ¡Sí! ¡Capoeira! Entonces siempre hay algunos músicos tocando el berimbau y otros músicos haciendo esta danza, que es una danza que imita las artes marciales, de alguna manera. Es como un juego de artes marciales en donde bailan. Es muy vistoso y muy lindo. Y después, Mauro, tenemos acá, yo este lo conozco. Esto es una melódica, ¿puede ser? Exactamente, Mau. Mirá, tocó un poquito vos, porque si la usás vos, yo ya no la puedo usar hasta que no la... Ahí está. Muy bien. Hay una mezcla acá, porque parece un pianito, pero con lo mismo que soplamos es que la hacemos sonar y tenemos que soplar y tocar la nota al mismo tiempo. Exactamente. Es de viento, es aerófono y también tiene teclas. A veces eso puede confundir un poco lo que decías antes, ¿viste? Lo de las teclas. Y también tenemos, hay una armónica. En ese caso está en el soporte, que está buena para vos poder tocar la guitarra y... ¡Ah, mirá qué haces eso! Y porque, claro, está reinteresante. Yo no, chicas. Sí, bueno, la armónica, el que quiere saber más de armónicas puede mirar la clase que hicimos con Fede Linari, que se sabe todo. Otro genio. Por último, ¿vamos a los últimos? Sí, y es, Mau, te digo, ¿sabés qué, Mau? Que vamos a terminar con vos bien arriba, porque llegamos al final del programa. Así que, chicas, preparadísimas, que vamos a bailar y cerramos todos juntos, ¿sí? Sí, la cosa es así. Llegamos a la última familia, que son los electrófonos. ¡Electrófonos! Sí, sintetizadores, un montón de aparatos que te sirven para hacer... ¿Un montón? Más modernos. Arriba, Chuli y Renata. A ver, ¿cómo bailan las chicas? Desde Chumut, desde Santa Fe. ¡Esa! ¿Y te sirve para bailarte todo? ¡Muy bueno! ¡Sí, muy bueno, Mauro! Y vos vas combinando con notas con ese teclado. Sí. Muchas cosas están grabadas y otras que voy tocando. Y vamos jugando a... ¿Quién hace un baila de estatua? ¡Esa! ¡Buena, eh! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Va! ¡Frenan la música! ¡Frenamos, chicas! ¡Frenamos, chicas! ¡Frenamos, chicas! ¡Frenamos, chicas! ¡Frenamos, chicas! ¡Eso! Mauro, la verdad, increíble todas las familias de instrumentos. Increíble todo lo que estuvimos viendo hoy también. Vimos diferentes tipos de familias, de distintas culturas, de distintos tipos de instrumentos. Así que, un gustazo. Renata, Juliana, un placer tenernas en el programa. ¿Y qué le parece si ponemos en el tema de cierre para cerrar este programa bien arriba? ¿Tení más, Mauro? Sí. ¡Claro! ¡Vamos todavía! ¡Cómo dice! Es todo por hoy. Se va a la clase de segundo y tercero. Pero tranquilos, chicos y chicas, porque mañana... ¿Qué pasa? Mañana volvemos. ¡Woo-hoo! Chau, Mau, chau, Agustina, chau, señor Julián, chau, a la Argentina, chau, 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 hasta mañana, chau. ¡Chau, chicos! Chau, Juliana, chau, Renata y chau a todos los chicos del país. ¡Se quedan con cuarto y quinto! ¡Gracias, Mauro! ¡Gracias, Julián! ¡Gracias, Mauro! De los juguetes Son de nene o nena Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Me gustan tanto los barcos Lo que más quiero es viajar Si voy a ser capitana No preciso ese disfraz De princesita rosada Que me quieres regalar Estoy mirando en el mapa Que voy a cruzar el mar Él dijo que los juguetes Son de nene o nena Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Son tan poquitos colores El celeste y rosa Y tenemos un arco iris De color libertad Me pido un bebé chiquito Para aprender a cuidar Porque cuando sea grande Quiero ser un buen papá No necesito pistolas Ni casco de militar Porque jugar a la guerra Si yo prefiero abrazar ¿Quién dijo que los juguetes Son de nene o nena Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Son tan poquitos colores El celeste y rosa Y tenemos un arco iris De color libertad Queremos cuentos, canciones Tiempo para imaginar Y grandes que nos ayuden A sentirnos a la par Lenas y nenas felices Jugando de igual a igual Es mucho lo que está en juego No nos quieren separar ¿Quién dijo que los juguetes Son de nene o nena Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Son tan poquitos colores El celeste y rosa Miremos un arco iris De color libertad ¿Quién dijo que los juguetes Son de nene o nena Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Juntes hay que jugar Juntes hay que jugar